Quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión basado en una anécdota que nos ocurrió recientemente con dos empleados de los que tuvimos que prescindir, no porque hicieran mal su trabajo, sino porque la función que realizaban pues ya no era necesaria. De hecho es que parte de su trabajo quedó pendiente y cuando nos dimos cuenta, pues ellos ya no hacían parte de la nómina, ya no estaban dados de alta como empleados y les ofrecimos para que pudiesen terminar aquello que les había quedado pendiente, hacerles un pago único con transferencia bancaria. Recordar siempre esto como empleados, que lo que le cuesta a la empresa tu actividad laboral no es solamente lo que recibes en tu cuenta bancaria como nómina, ese es el salario neto. La otra parte del coste para la empresa es lo que la empresa abona o paga a la seguridad social por conceptos como la pensión o la salud y todo lo que allí se pueda meter. A esto se le denominan impuestos para fiscales o impuestos sobre la nómina. Voy a poner datos reales, por ejemplo, uno de los empleados ganaba mensualmente en promedio 248 euros con 76 centavos. Parece un salario pequeño, pero esta persona solamente trabajaba dos horas al día para una cuestión muy puntual y que incluso no todos los días tenía que hacerla porque no había la necesidad de que la hiciera. Entonces, como es un estudiante, pues esto le viene de maravilla. 248 euros es lo que nosotros le abonábamos en la cuenta bancaria, pero a la seguridad social nosotros le abonábamos mensualmente 125 euros con 15 centavos. En total, como empresa, los costos que representaba para nosotros él como empleado, en total esos costos eran de 373 euros con 91 centavos. Resulta de sumar 248 euros con 76 más 125 euros con 15 centavos. Como llegamos a este acuerdo de hacerle un pago puntual y único por transferencia bancaria, lo que decidimos fue no abonarle solo su salario neto, sino que también decidimos abonarle lo que nosotros le pagábamos a la seguridad social, que eran 125 euros con 15 centavos. Nosotros no le avisamos, sino que hicimos el pago y para él fue sorpresivo. Cuando recibió la transferencia, pues nos lo dijo, que le sorprendió. ¿Por qué recibí 373 euros si mi salario son 248 euros? Es un joven de 18 años que está en la universidad y le dijimos, no, es que te pagábamos 248 euros a ti y te abonamos a ti lo que antes le pagábamos a la seguridad social, que eran 125 euros con 15 centavos. Y él hizo cara de sorprendido y, bueno, una cara de sorpresa como entre bueno y malo. El otro empleado ganaba 1000 euros mensuales, 1080 euros mensuales. Y como cotizaciones a la seguridad social, nosotros pagábamos un poco más de 400 euros, como 420 euros a la seguridad social. Hicimos exactamente lo mismo, le pagamos los 1000 euros de siempre, más los 420 y tantos euros que pagábamos a la seguridad social. También hizo cara de sorprendido, de todo este dinero, ¿por qué? Y le explicamos que esa parte adicional es lo que antes le pagábamos a la seguridad social, que ahora se lo abonábamos directamente a él porque era un pago único y, bueno, para que ya hicieran terminar de hacer su trabajo. Pero aquí quiero hacer la siguiente reflexión y voy a hacer algunos números, algunos datos y el favor que voy a pedir es que no miren esto de manera ideológica o de manera política. Sencillamente miren los datos, miren los cálculos y cada uno en su libre albedrido saque sus propias conclusiones, ¿vale? Al final voy a hacer una última reflexión, prestar atención a lo siguiente. Entonces vamos a hacer un ejemplo real basándonos en números reales. Como les acabé de decir, lo que nosotros aportábamos a la seguridad social, en el caso del empleado que ganaba 248 euros al mes, en su caso aportábamos 125 euros mensuales. Y en el caso del empleado que ganaba 1000 euros al mes, nuestro aporte era de 385 euros mensuales con 25 centavos a la seguridad social. Este es un ejemplo muy, muy, muy real y muy reciente porque observen que estos pagos fueron realizados el pasado 28 de abril. Ahora vámonos a Google y vamos a buscar una calculadora de interés compuesto, ¿vale? Cualquiera de estas calculadoras nos sirven. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta de Financer. Vamos a suponer este empleado, el que ganaba 248 euros, tiene 18 años, es un estudiante, trabajaba a tiempo parcial dos horas por día. Por eso en apariencia el salario es bajo. Pero es que además la actividad que él realizaba era una actividad muy sencilla, muy puntual y había días en los que incluso no había que hacer nada. Pero bueno, como él es tan joven, vamos a suponer que él, en lugar de nosotros pagar a la seguridad social 125 euros mensuales para la pensión de él y él se podrá pensionar cuando tenga 65 años, en lugar de aportar 125 euros a la seguridad social, vamos a aportar 125 euros a un fondo de inversión indexado al índice Standard & Poor's 500. Vamos a hacer el ejemplo. Como él tiene 18 años y se jubilaría a los 65, entonces le va a ahorrar 125 euros con 15 centavos durante 47 años. 18 más 47 igual a 65, entonces aquí voy a colocar 47 años. Saldo inicial 0 y vamos a hacer de cuenta que contribuye de manera mensual lo que antes pagaba la seguridad social, que eran 125 euros con 15 centavos. Y vamos a ponerle que una rentabilidad promedio al índice Standard & Poor's 500 del 9%. Durante los últimos 20 años el SP500 ha rendido un 11%, pero vamos a colocar el 9%. Vamos a suponer que no paga impuestos sobre los rendimientos para simplificar y entonces aprovechamos aquí y colocamos 0 y vamos a ver aquí cuál es el resultado. Observen que si él ahorrase 125 euros con 15 centavos con una rentabilidad anual, durante 47 años, si hubiese hecho esta estrategia, al final cuando tuviese 65 años habría acumulado más o menos 1 millón 26 mil euros. Este sería el saldo final. Observen aquí que el aporte, es decir, los 125 mil euros sumados, multiplicados por 12 y después por 47, daría un aporte total durante todos estos años de 70 mil 584 euros. Aquí estamos suponiendo que el aporte mensual permanece constante, pero esto no sería así. El costo de vida aumentaría y los aportes a la seguridad social también aumentarían, por lo cual este valor es asumiendo que se aporta mensualmente de manera constante 125 euros durante 47 años. Si es así, el aporte de él, lo que sale de su bolsillo son 70 mil 584 euros y al final ha acumulado un patrimonio equivalente a 1 millón 26 mil euros. Pero algunas personas me dirían, Ángelo, pero tengo que esperar 47 años para ganar un millón, ¿no hay formas más rápidas? Hay formas más rápidas. Yo solamente coloco un ejemplo. ¿Qué es lo que tú podrías recibir como contraprestación del gobierno por aportar mensualmente 125 euros? ¿Y qué es lo que podrías acumular si en lugar de entregárselos al gobierno los pudieras invertir, por ejemplo, a través de un fondo indexado al ESP 500 durante 47 años? Por ejemplo, a los 5 años, más o menos, a ver si aquí se puede ver, a los 6 años ya tendrías acumulados más o menos 12 mil 315 euros. ¿12 mil 315 euros? Está bien. Para alguien que apenas gana 248 euros al mes y que abona mensualmente 125 euros a un fondo indexado, 12 mil en un fondo indexado como patrimonio está bien. Ahora, a los 11 años ya habría avanzado un poco más. A los 12 años tendría casi 33 mil euros. A los 20 años, más o menos, tendría 83 mil euros. A los 30 años de haber comenzado a invertir, ya tendría 223 mil euros. Observen que a medida que pasa el tiempo, la velocidad de la acumulación aumenta y esto es por el efecto acumulativo del interés compuesto, que al final de la curva es explosivo. Por eso es que siempre se sugiere invertir a largo plazo. Pero es que además, hagamos de cuenta lo siguiente. Llegamos a los 65 años con un millón 26 mil. Supongamos que vamos a vivir hasta los 100 años, por lo cual nos quedan 35 años. Ahora, vamos a dividir un millón 26 mil, que es lo que al final tendría acumulado cuando tenga 65 años. Vamos a dividir un millón 26 mil entre 35 años, que es lo que me faltaría por vivir. Eso significa que cada año, yo puedo, yo, si yo sencillamente saco lo que necesito para vivir por año, necesitaría 29 mil 300 euros. Y el resto del dinero, que es casi el millón, seguiría acumulando intereses, por lo cual es claro que estaría incluso acumulando patrimonio para mis hijos y para mis nietos. Pero es que además, si esto yo lo divido entre 12, esto implicaría tener mensualmente para mis gastos 2 mil 442 euros. Recuerden que aquí no se están teniendo en cuenta de efectos como el de la inflación, tanto para la base de cálculo, sobre todo porque si aumentamos la base de cálculo con la inflación, los números son mucho más grandes, pero la base de cálculo se mantiene constante para simplificar este ejemplo. Observen que son muy buenos números y yo sigo acumulando interés compuesto a lo largo de mi vida ya no tan productiva, que es cuando me jubilo. Estos son los números reales que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, si hacemos el ejemplo con el otro chico que ganaba mil euros mensuales y por el cual abonábamos a la seguridad social 385 euros. Vamos a hacer este ejemplo. 385 euros con 25 centavos. También durante este chico sí que tiene 25 años, por lo cual le quedan 40 años de vida y con una rentabilidad del 9%. En este caso, si él ahorra lo que antes le abonaba a la seguridad social, que son 385 euros, durante 47 años, entonces habrá acumulado un millón 700 mil euros. Él ahorra durante 40 años porque tiene 25, se jubila a los 65, le quedan 40 para ahorrar, entonces habrá acumulado un millón 700 mil euros. Esos son los números. Ya hicimos los números y ya hicimos los cálculos. A partir de aquí, cada persona debe sacar sus propias conclusiones. ¿Cuál es mi reflexión? La reflexión es que en la mayoría de los países los impuestos son exagerados, son demasiado altos. Exagerados no se trata de pagar mucho o pagar poco. Exagerado es ¿Cuánto recibo como contraprestación a cambio de lo que pago? ¿Cuál es la calidad del servicio que recibo en términos de cantidades y en términos de valor añadido, en términos de cubrir todas mis necesidades o en términos de recibir un servicio excelente? ¿Cuál es el valor de lo que yo recibo a cambio de lo que yo pago? Tenemos que hacer esa reflexión porque en la mayoría de los países probablemente cuando hacemos este análisis nos daremos cuenta que los impuestos son muy elevados y que por lo tanto, por ejemplo, muchas veces y diría yo que la mayoría de las veces, cuando los políticos proponen subir impuestos, lo que en el fondo están intentando hacer es meterte la mano en los bolsillos porque ellos saben que el servicio que te van a proveer es de muchísimo menos valor de lo que tú vas a entregar y en este caso vas a entregar por la fuerza porque los impuestos no son algo que nosotros podemos decidir pagar o no pagar sino que es algo que entregamos de manera forzosa. El Estado utiliza todos los mecanismos a su alcance todo el peso, toda la fuerza de la ley para hacerte pagar todos los impuestos que dice la ley. Pero es que además aquí hay otra cuestión bien interesante y es que no sé si en todos los países pero en la mayoría en términos generales los políticos muchos de ellos comienzan como personas muy sencillas y humildes y después de algunos años terminan con un gran patrimonio. Por ejemplo aquí en España es muy conocido el caso de una ministra llamada Irene Montero que es la ministra de Igualdad pero es un ejemplo entre muchos. Cuando ella comenzó en la política aparentemente tenía en su cuenta bancaria 3.000 euros era todo lo que tenía no tenía propiedad de inmobiliaria no tenía nada y tenía en la cuenta 3.000 euros y su única experiencia laboral había sido primero como cajera de supermercado y después como activista de un grupo de izquierda radical. Después cuando entró a la política y se hizo primero diputada y después ministra y tal ahora tiene un patrimonio superior al millón de euros y no han pasado más de cinco años desde que tenía 3.000 euros hasta que tiene un millón de euros. ¿Cómo tú haces para crecer un patrimonio de esa manera tan brutal si no eres ni inversionista ni emprendedor ni empresario sencillamente vives de un salario como político? Cuando se suben los impuestos probablemente los únicos beneficiarios de esa subida de impuestos son los políticos porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entre mayor tamaño tiene el Estado menor tamaño tiene el privado menos dinero tienen en sus bolsillos los empleados y menos beneficios tienen las empresas por lo cual tienen menos dinero para reinvertir menos dinero para crear empleo menos dinero para innovar y menos dinero para crecer por lo cual el sector privado se achica y esto se convierte en una transferencia directa de recursos desde el sector privado hacia un sector estatal que se vuelve gigantesco y que además asume una actitud parasitaria. cuando los políticos nos dicen que van a subir los impuestos para ofrecernos salud gratis educación gratis y todas aquellas cosas lindas gratis en realidad lo que quieren es meternos la mano en los bolsillos y en ese sentido limitar nuestras libertades económicas y de esta forma propiciar que nosotros dependamos de ellos para controlar nuestras vidas. Como ciudadanos tenemos que ser conscientes de esto no solamente para salir a protestar o para insultar sino para decir bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a proteger? ¿cómo vamos a ganar más dinero? ¿cómo vamos a pagar menos impuestos? según lo dice la ley esto se le denomina ilusión fiscal busquenlo en Google ¿qué es la ilusión fiscal? y ¿cómo se ustedes pueden reducir la factura de los impuestos que pagan? porque como lo acabamos de ver reducir la factura fiscal tiene un impacto muy positivo a largo plazo sobre nuestra vida económica no solamente la nuestra sino sobre la de nuestra familia sobre la de nuestros hijos y sobre nuestra dependencia he finalizado esta reflexión espero no haberme extendido demasiado ¿ustedes qué opinan? pero basándonos en los números por favor no vayan a insultar en los comentarios no importa si eres de izquierda si eres de derecha si eres de color verde de color negro de color azul sencillamente basándote en los datos tú le ves el sentido a lo que yo digo son excesivos los impuestos a la nómina son excesivos los impuestos al ahorro son excesivos los impuestos al patrimonio son excesivos los impuestos al éxito son excesivos los impuestos a emprender son excesivos los impuestos a vender son excesivos los impuestos que tienes que pagar cuando te mueres ¿cómo está esta situación en tu país? ¿va de mal en peor? ¿está mejorando? ¿estás tranquilo? ¿o qué estás haciendo para protegerte? por favor escribirlo en los comentarios si este video te ha aportado de alguna manera valor déjanos un gran me gusta para que este tipo de conceptos y conocimientos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles también comparte si te parece bien comparte este video a través de tus redes sociales y si no lo has hecho por favor suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a crecer esta comunidad me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!